Me voy a ir a remontar Me voy a ir a remontar Después que haga los oficios Voy a ensillar el padrote Lo peluqueo, lo escarmeno Cuescas como buenas sombras Y un matapalo grandote Óyeme bien Porque la vaina está buena Hoy sábado por la noche Por allá a las tres me baño Y me peluqueo el bigote Y si mi mujer se enviaja Tenemos tremendo boche Verdad familia Quien dijo que este criollito Llevaba leña pa'l monte Le grito cuando ya esté Cerrando el último broche El problema es el domingo Cuando llegue y me desmonte Ingeniero Evaristo Lara No lleve leña pa'l monte Amigo mío No lleve leña pa'l buen Y me cabrón Por allá a las tres me baña No lleve leña pa'l frente Lobe laña pa'l frente Y me pyro Al lobe laña pa'l Christie Parece que ya estoy cerca, oigo clarito la cuerda en el zumbio del brisote Antes de sacar pareja, me sumo unos tres seguidos para aclarar el gañote Parece que ya estoy cerca, oigo clarito la cuerda en el zumbio del brisote Antes de sacar pareja, me sumo unos tres seguidos para aclarar el gañote Ya me imagino, fue a mi león jodido rascado, primo formándome bonche Y yo que soy sin pereza, lo complacería dos golpes Porque patrán y empujado, al menos que un pie me tronche Por ahí una pauteñita me está estrechando el padrote Noto que le está estorbando el gym brasier y escote Esos hilitos marcaos, hacen que yo me alborote Pero al pesar de mis años, mi rible está viendo el monte